Hola a todos, bienvenido a PC Learning 3D School, como el último día estuvimos hablando en el directo, os explicaba un poquito qué es lo que íbamos a hacer con el juego, los siguientes tutoriales o vídeos que íbamos a preparar para ver el progreso del mismo y lo que os comenté en el último directo era que ya que esto estaba creciendo bastante y no era simplemente un juego rapidito que íbamos a preparar en un mes, al final se ha ido creciendo, hemos metido más personajes, más enemigos, cada vez se nos ocurren más cosas, decidimos empezar como si no hubiésemos hecho nada, que sería lo primero que tendríais que hacer vosotros, aunque yo lo hice en un primer momento, lo hice así en plan, guarrete en una libreta, organizándome yo en mi cabeza, pero bueno si vosotros queréis hacerlo bien, hay que hacerlo como más o menos como ahora nosotros vamos a plantearlo, la idea es empezar por la parte del game design, que es lo que vamos a ver ahora mismo, nosotros la verdad que como ya os comenté, yo por ejemplo no soy un experto en game design, no me dedico a eso, sí que me gusta mucho ver vídeos, me encanta esa profesión y creo que tiene un mérito enorme, enorme haber podido conseguir que esa profesión se implante dentro de los estudios y no sea algo generalista y algo que todo el mundo puede ir tocando, sino que hay una persona que se dedique exclusivamente a eso, por eso la cantidad de juegos que van cada día son mejores, se nota porque tienen unos departamentos exclusivos para cada una de la área y una de ellas es el tema del game design, por eso no quiero que nadie se ofenda cuando yo ahora hable del game design porque hablo sin ser profesional del game design, pero sí que tengo nociones y me gusta quiero hacer el juego y quiero orientaros y ayudaros un poquito en todo este proceso, entonces lo que yo he hecho ha sido buscar plantillas también de game design por por la red, al final he encontrado varias y una de las que me ha gustado más, os dejo el enlace en la descripción, es una que tengo por aquí, que yo bueno lo he estado haciendo desde cero pero sí que he seguido su guión, la idea es que en este vídeo empecemos a ver un poco qué es lo que nosotros hemos planteado de game design y en el siguiente más o menos podamos terminar el game design de la primera fase, haciendo ya algunas cositas también de 3d dentro de ella, así que lo primero que tendríamos que plantearnos, que muchas veces no es fácil y a veces se puede poner un título provisional, nosotros como ya hemos estado trabajando, pues al final le hemos puesto Smash Corona para nuestro juego, la fecha, revisión 1, sería el game design este tendría que estar dando muchas vueltas, no porque lo escribáis de primera ya tiene que ser así, sino que tenéis que ir trabajando sobre él, sobre todo encontrar los diferentes fallos que puede tener y por eso esta es la revisión 1, después ya habrá 2, 3, 4, hasta 200, lo que haga falta para que quede genial, cambio, si es una revisión segunda, tercera o lo que sea, pues ya cambios con respecto al anterior, ahora mismo como es el primero no hay ningún cambio, una pequeña introducción, básicamente lo que hacemos aquí es explicar qué es el juego y por qué lo estamos haciendo y demás, este es el documento de diseño de Smash Corona, el videojuego creado por PSL para PC usando Blender y Unreal 4, no sé exactamente, he puesto Unreal 4, pero no me he dado cuenta si es 4.2, no sé qué, no sé cuánto, da igual, Unreal, su objetivo es enseñar y entretener a la comunidad de YouTube en un momento tan difícil de cuarentena en el que no encontramos, básicamente lo que ya sabéis, proyecto para intentar orientaros un poco, entreteneros y si alguno ya está más interesado en formarse 100% exclusivamente en cada una de esas áreas, ya pueden entrar o en nuestra escuela o en cualquier otra escuela o hacer mil millones de tutoriales más, lo que quieras, pero por lo menos esto es una guía para vosotros. Luego, concepto del juego, Smash Corona es un videojuego en el que controlaremos a dos jóvenes murcianos decididos a salvar el mundo de la pandemia Corona, tan sencillo como eso, va a tener muchas más otras cosas, pero el concepto básico es ese. Luego, características principales, estructurado en tres fases en las que se usarán mecánicas de juego distintas, sigilos, puzzles y tercera persona ML, primera persona ML. Esto ya lo hemos hablado, pero básicamente sería eso. Vamos a hacer tres fases para ver cómo funciona y cómo se crearía un juego de con esas distintas mecánicas. Al final se convierte no sólo en tres en tres fases con tres juegos sino casi cuatro porque en primera persona sería de una manera y el melee que es como la parte final, primera persona y melee serían dos juegos. Pero bueno, digamos que ahora mismo lo hemos estructurado en tres fases. Primero tendríamos una fase de sigilo, que es una vista en tercera persona en la que los dos personajes tienen que conseguir recursos y ayudarse el uno al otro sin que los enemigos lo encuentren. Una segunda fase, que es la fase de puzzles, que con los ingredientes que conseguimos, en la fase anterior tendremos que superar una serie de pruebas para generar una cura. Y luego la fase final, en la que en esta fase tendremos que controlar a los dos personajes pero en escenarios diferentes. Uno de ellos usará el arma, que ya la hemos creado también en tutoriales anteriores, y recrearemos un shooter de primera persona, y el otro será con Jose, con el personaje Chiquitín, con el skin del boxeo, pues haremos un jugo melee. No sé exactamente, tengo que plantearlo, como esta parte es la parte un poquito más final, no sé si exactamente lo haremos como un Smash Bros, un juego de melee 2D en el que habrá diferentes niveles e irán saliendo bichos, o haremos un tercera persona que vaya andando y vaya pegando, o haremos un Crash Bandicoot, no sé. Tengo que probarlo, tengo que verlo. Pero más o menos tengo en mi cabeza ciertas cosas que me gustaría luego plasmar cuando lleguemos a la fase 3 de aquí, que la verdad es que todavía nos queda. Y quiero que tengas, una de las características principales, es que sea dinámico, que tenga dinamismo. El juego tiene que ser rápido, divertido, y en el que se pueda jugar sin tener que dedicarle mucho tiempo a entenderlo. Sobre todo en los últimos años, me he dado cuenta que muchas veces no me da tiempo, no juego directamente a determinados juegos que siempre me han encantado y he jugado muchísimo. Porque no he tenido tiempo, porque es que realmente a lo mejor tengo 10 minutos, 20 minutos, media hora, y no puedo dedicarle 3 horas a un juego, o media hora a un juego en el que su cinemática duran 15 minutos, o conversación entre personajes, estoy 10 minutos, tengo que ir de un punto a otro, tardo otros 5 minutos, y al final juego a juego, ¿vale? Lo que es jugar, jugar, solamente a lo mejor son 5 minutos de media hora que tengo. Entonces, esas cosas, quiero evitarlas con este juego, y hacer algo que sea un poquito más rápido. Que tú puedas tirarte 30 segundos, o 2 minutos en un tutorial de principio, probando herramientas, y después directamente nos metamos ya a jugar. Y que sea rápido, que sea dinámico, que sea divertido. Simplemente divertido, que si le dedicamos 5 minutos, 5 minutos que nos entretengan. Vale, luego, tiempos de género. Bueno, como ya hemos comentado, tenemos diferentes fases, y cada fase, pues al final, tiene un género distinto. Acción de tercera persona, un shooter, meleer, puzzles, sigilos, ¿vale? Lo iremos analizando fase por fase. Luego, propósito y el público objetivo. El objetivo, el objetivo, es enseñar el proceso de creación de un videojuego, para que tengáis, no enseñar a hacerlo 100%, porque es imposible. Tendría que tirarme aquí, años, prácticamente. Siendo una sola persona, y explicándolo todo el detalle, sería imposible. Y ni hay tiempo, ni es viable. Pero sí orientarlo en el proceso de creación de un videojuego. Cuáles son las etapas, y cómo funciona creación de un videojuego. Más sencillo, evidentemente, no vamos a hacer un triple A, pero viendo cómo funciona. Y conseguir que el juego sea funcional, jugable, y divertido. El público objetivo, es cualquier persona en sí, que quiera aprender, que esté aburrido en su casa, que esté pasándolo fatidiado en esta época, y después, posteriormente, igual. Y que quiera entrar en el mundo de 3D, o le apasione, y le guste el tema de creación de videojuego, y se le puedan abrir puertas para una profesión en el presente o en el futuro. Tan sencillo como eso. La jugabilidad. Vamos a analizar cada una de las fases por separado, ya que cada una tendrá una jugabilidad diferente. No es lo mismo hacer un juego para el juego en la parte del puzle, que hacer el juego en la primera parte, que es de sigilo, que no te tienen que pillar, y demás. Entonces vamos a analizar fase 1, fase 2 y fase 3. En esta primera parte del video, vamos a analizar simplemente la fase 1. Esa fase 1 va a ser, viste a tercera persona, en la que nuestros dos protagonistas, que se van a llamar Mariano y José, a partir de ahora los llamaremos Mariano y José, no llamaremos protagonistas, ni nada parecido, ni nuestros personajes. Los personajes tienen que buscar ingredientes por la ciudad. La movilidad va a ser bien sencilla. Tiene la peculiaridad de que controlamos los personajes, cambiamos entre ellos para realizar acciones, para poder avanzar en el juego. Básicamente, si un personaje no puede llegar, por ejemplo, a activar una palanca, el otro personaje no puede pasar por el pasillo en el que se encuentra, porque no se abre la puerta. O el personaje, el fuertote, Mariano, si no levanta, porque es más fuerte, no levanta unos objetos, José, que es chiquitito, no puede pasar por debajo para coger un elemento. Acción es de ese tipo. Cada personaje tiene unas habilidades que el otro necesita para poder realizar acciones durante la fase. Lo que estaba comentando. Luego, interacciones. Tanto Mariano como José tendrán que tocar parte del escenario y activar diferentes elementos para que el escenario cambie y podamos llegar a los elementos. Nuestro objetivo principal es conseguir esos elementos para poder hacer la cura. Cada uno tiene unas habilidades y si uno no lo hace, el otro no va a poder conseguir ese objetivo. Ya está. Y tienen que estar los dos ayudándose durante toda la primera fase. Luego, enemigos. En esta fase habrá tres tipos de enemigos, aunque no mataremos a ninguno. Solo bloquearemos su camino para poder avanzar. Imaginaos, tenemos... No he puesto la imagen, es que como luego más adelante, en el siguiente vídeo, entra la parte ya de análisis de personajes, análisis de enemigos y demás. No he querido poner aquí las imágenes, pero ya las conocéis. Ahora mismo tenemos un enemigo grandote, un enemigo... un esqueleto y una calavera que vuela. Entonces, imaginad por ejemplo que el grandote está haciendo... Tiene una ruta de vigilancia y yo tengo que, por ejemplo, tirar unas cajas para bloquearle el pasillo para que pueda pasar yo por otro lado. Algo así. Y luego, un apartado que pone mejoras de la fase 1. Esto, pues con las siguientes revisiones, si vemos que algo no funciona o que se nos ha ocurrido algo nuevo, evidentemente lo vamos a ir implementando. Luego he dejado un apartado para la fase 2, que haremos lo mismo, un desarrollo lo mismo que hemos hecho anteriormente. Y la fase 3. Vale, el apartado visual. El estilo que usaremos en Smash Corona será similar a la cinemática del Clash Royale. Es una estética que me gusta muchísimo. Muchísimo. Evidentemente, si nos ponemos a pensar, pues... Juego triple A con gráficos hiperrealistas y demás, también me apasiona, me encanta, me parece brutal. Pero hay que ser también realistas con el juego que vamos a hacer. ¿Nos va a dar tiempo? No. ¿Estamos capacitados ahora mismo para poder hacerlo? No, porque no tenemos los medios, no tenemos el tiempo. O habría que investigar muchísimas cosas más, porque no es solo el apartado visual, sino que si ese apartado visual no se acompaña con unas animaciones realistas para que no canten esos gráficos, ya estamos... Ya la estamos cagando con el juego. Y si luego no tiene dinámicas para que la ropa se mueva de tal manera, o que el escenario tenga viento, o que se muevan las plantas y determinadas cosas y efectos atmosféricos, evidentemente no va a funcionar todo el juego. Todo tiene que ser una unidad. Por lo tanto, vamos a ser realistas y vamos a intentar hacer algo que nos guste, que nos divierta, pero también que podamos realizarlo. Porque si nos ponemos una meta imposible de realizar en el momento de que se realista, no se va a poder terminar y va a ser peor el remedio de la enfermedad. Así que, el rollo que queremos darle nosotros a Smash Corona es personajes estilizados y materiales con colores vivos y con poca textura. Lo que quiero decir con poca textura es que no voy a ir buscando el realismo y que todo el material tenga con la piel, tenga los poros, tenga pequeñas cicatrices. Que si hacemos la armadura, le hacemos desgastes de óxido y scratch y todo lo que sería para el realismo, no. Como veis, el material es sencillo, es un estilo súper súper bonito, me gusta un montón y además creo que le pega mucho también a los diseños de los personajes que Rocío Montiel había diseñado para los personajes. Así que, genial. Luego pondré también este, es de un artista creo, español, no sé. Bueno, os dejaré el enlace de algunos artistas que están trabajando para Supercell, para la empresa que hace Clash Royale, para que veáis su artstation, que mora un montón. Vale, pues este va a ser el estilo. Más o menos lo estamos cumpliendo con lo que estamos trabajando ahora mismo. Quizás la parte que más nos falta, evidentemente lo que hemos hecho hasta ahora ha sido rapidito, pero quiero trabajarlo con las texturas bien, quiero dejarle un acabado más limpio sobre todo a los enemigos y a los skins principales de los personajes. Pero más o menos estamos consiguiendolo y lo que más me... No es que me preocupa, sino que hay que trabajarlo más es en el diseño de escenario. Que todavía lo tengo un poquito más lento, más perdido. Vale, el alcance. Tendremos una dificultad media, que con un poco de trabajo y pensando, simplemente dándole una vuelta a la cabeza, se podrán superar las fases sin problemas. No queremos que el jugador se agobie, sino que se divierta durante el juego. Un poco lo que estábamos hablando antes. Yo no quiero que alguien coja este juego, que por cierto, yo lo he dicho mil veces en los directos, lo he dicho en los vídeos, en los comentarios. Y lo vuelvo a decir ahora. Este juego no es comercial. Este juego no va a ser para nosotros. Por mucho que algunos nos estéis diciendo, debería ir de comercializarlo, tal y cual. No, lo que vamos a hacer va a ser, este juego es para enseñar, para divertirnos y por el mero hecho de hacerlo. Entonces va a ser, vamos a ponerle evidentemente, ni los vídeos se van a poner de pago, ni el juego se va a poner de pago, ninguna plataforma, ni nada de eso. Simplemente va a ser para el PC. Estará por ahí cuando lo acabemos, porque vamos a acabarlo, si o si. Y vamos a ponerlo para que la gente se lo pueda bajar si quiere, probarlo y ya está. Tan sencillo como eso. Entonces, no queremos que cuando alguien coja ese juego, que se agobie nada más empezar. No. Rápido, que juguemos, que si juega 5 minutos sea divertido y si juega 20 minutos o media hora, ojalá el juego dure para media hora. Podamos tener que las 3 fases como se compongan, dure media hora. Ojalá, sería, creo ya, bastante para lo que es simplemente 3 fases. Pero bueno, el tema de la mecánica de juego. En esta parte veremos más en profundidad las diferentes mecánicas del juego de cada una de esas fases que hemos hablado anteriormente. Hablaremos individualmente de cada personaje, enemigo y los objetivos de la fase. Esto simplemente es un esquema en el que en el siguiente vídeo vamos a analizar la jugabilidad, el flujo del juego, los personajes, los enemigos, objetivos y recursos. En cada uno de estos vamos a explicarlo bien. Por ejemplo, en los personajes habrá que explicar su diseño, su motivación, su pequeña historia, entre comillas. Puntos de vida, habilidades, capacidades altos, todo este tipo de cosas. Habrá que analizarlos para que tengamos claro qué personaje hay. Hoy también intentaré hacer el tema de que en cada una de las fases pueden llevar una ropa diferente. Evidentemente en la fase 3, que es cuando van a disparar y cuando están pegándose puñetazos y demás. Van a llevar cada uno un skin distinto que ya lo hemos marcado, ya lo hemos hablado. Pero bueno, que esté todo bien explicado. Y ya está. Simplemente esto es lo que queríamos que viésemos en este vídeo. Vídeo cortito. Más que tutorial, es una orientación de cómo nosotros estamos haciendo este game design. Tenéis el documento. Sí que me gustaría que todos aquellos que estéis trabajando, hay muchísimos que estéis trabajando dentro de lo que es el canal de Discord, que tenéis el enlace en la descripción, ya son, creo que más de 150. Pero bueno, creando el juego, no sé si son 15 o 20 personas las que estáis ahí a tope. Que está genial, está genial. Pues me gustaría que todos esos que estáis trabajando ahora mismo en vuestro juego, paréis en sí todo el proceso de creación de personajes, rigig, animaciones, demás que estáis haciendo, y os pongáis con el Rindish. Y lo vayáis haciendo un poco a la par que lo hacemos nosotros. Sería lo ideal para que no pase lo que está pasando, lo que no ha pasado a lo mejor a nosotros, y lo que os puede pasar a vosotros, o a algunos os está pasando, de que creáis determinadas cosas y ahora no están funcionando. Entonces, plantearos bien toda esta parte, y cuando ya la tengáis, la vais subiendo por ahí por Discord, y también en los comentarios del vídeo, me gustaría que sí que fueseis poniendo un poquito esas ideas o esas cosas que se os ocurren, tanto en vuestros juegos, como que os gustaría que metiésemos en nuestros juegos. Estamos abiertos a incorporar todo lo que se pueda y lo que nos dé tanto tiempo, como las capacidades que tenemos, y un poquito más. Espero que os haya gustado, que os sirva y os ayude para poder desarrollar vuestro propio juego. Si es así, darle a like, compartir el vídeo y suscribiros a nuestro canal. Os recuerdo también que tenéis enlace ahí, bueno, el botoncito para uniros a la comunidad, para haceros miembros si queréis, para colaborar y ayudarnos en todo este proceso. Un poquito de ayuda nunca viene mal. Y poquito más. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.